Yeah, 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 yeah En la escorpión, wassup, en la freca, R Todos preparados para el show que aquí va a comenzar Monos enojados, paren oídos para escuchar Algo de lo nuevo, del hip hop mexicano Ripado, improvisado, estudiado y bien acoplado Algo tranquilito, lobo, que este leve al estación Calmadito, inflomadito, para tumbarte a tu beat No me frunzan la nariz, ni me tuerzan el hocico Ay, otra vez el de la voz de Chamaquito Mi voz de niña culero, va a ser famosa en los gueros Pero verlos de nuevo, para enseñarles que puedo Solo el dedo del medio, podré obsequiarles después Si me oyeron y se abrieron, con un verso los callé Ahora los miro de frente, con mente de delincuente Dile flow diferente, va a entretener a la gente Loco de mente, solo vivo el presente Así que no traten y empaten, combate, queda pendiente Oh my god, este wey se cree bien vergas Nah, pero ando listo pa' la guerra Y el que quiera que le jale, tirarme a todo respondo Los dejo bien hondo, ver a como me transformo Haciendo remolinos, con mi estilo para marearlos Abrindo camino, aquí sigo solo para asombrar los Damn son, de donde salió este morro Eso yo se los digo, soy de Puebla, soy de Mondo Yo no soy presumido, los que me conocen saben Pero pues ya aprendido, hasta lo cazan o basales Baby tu nunca te vas, solo tu déjate querer Puedo ser tuyo si quieres y me puedes convencer Nah, calmado mister cotizado No andasado, alucinado Son los que ando atizado y pues ya saben que trazan Los que han oído de mi Ya saben del castroso, escorpio, del imperio, family I do it on myself, I ain't getting help So no one, so no one Hoy ya todos ustedes cantes, y antes Todos ustedes están bajes, chales Chalos siempre malantes, si antes No puedes salir a la calle, ya ves como si los dos camiones No voy a ganar a lo mismo Todos los monos, yo poco a que sigo Ya regalé, estoy como niña Pero cuesta mis hijos, sigo siendo Siempre los mollos, oye, muchos cuantos Y los nuevos amigos, pero a nadie me le agacho voy Yo no tengo que demostrarle nada Nadie nunca me entendieron Yo me conozco en la calle Los que en la calle de mi oyeron Nunca han dicho que salgas de ti Después para me las doy Pero como a zonas, a nadie presionas Ya reaccionas, solo eres un doy Dicen que yo soy bien puto Porque así es cuando ya no voy Yo no soy usted, que nunca escuché Decirlo para no ser castro Ya sé que no me quiero pa' callar Ya nadie me engaña Así calmado que en la calle Ya me enseño malas mañas Dicen que en la calle anda Y que en la calle le da mucho chis Yo digo no se me emocione Más boots Más boots Más boots Más boots Vamos a irnos Más boots